Conozco el secreto que se esconde en tu interior Y lo veo a diario sin complicación Y es gritar al viento cuando tu boca se secó Cuando la arena sobresangre es mi justificación ¿Y en dónde estás? ¿En dónde estás? Te encontrarás en conclusión Y seguirás saciando mi ser No espero que entiendas esta estúpida canción Mucho menos cambiarte No tengo la razón Solo quiero que aprendas A expandir tu percepción Que vivimos como el viento Sin fija dirección ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? Te encontrarás en conclusión Y seguirás Viendo la laguna crecer Te encontrarás en confusión Y seguirás Saciando mi ser Te buscarás Te buscarás Solo para encontrar Solo para encontrar Ese dice De mi razón De tu color Dime cómo fue No hay mantueste L'arca en nube Y a mi visión Mi percepción No hay mantueste Me No hay mantueste No hay mantueste En circumstantos Eso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!